¡Gran fiesta de Pascuas y Zapateo en honor al Niño Jesús de la Asociación de Hijos Migrantes de Pititayo, Santa Rosa, Guacramasana y Mipsar! ¡Sábado, sábado 22 de diciembre en el local Shopping Center Independiente, Plaza 4300, Piufort, Highway Suite, 110, Atlanta, Georgia, Estados Unidos! ¡Gran recepción al público y devotos del Niño Jesús! ¡Habrá chocolatada como en nuestra Santa Tierra, Santa Rosa de Guacramasana y su barrio de Pititayo! ¡Gran presentación de la danza tradicional de Pascuas y Zapateo! ¡Al estilo del Valle del Canipaco con pastores, guiadoras y los negros! ¡Misa y Champañada a cargo de Clodo Waldo Román y esposa Goya Moreno! ¡Gran desayuno ofrecido por Edwin Orihuela, esposa Lucy Bileches y Cayo Orihuela, esposa Gloria Román! ¡Gran cerveciada a cargo de los socios de Imitzar! ¡Suculento almuerzo ofrecido por Roliporta, Quiñones y la asociación Imitzar! ¡Gran cerveciada ofrecido por Javier Mesa y Elizabeth Arancidia! ¡Gran contrapunto y chalanacuy de pastores y guiadoras! ¡Baile general hasta las últimas consecuencias! ¡Ameniza la gran orquesta folclórica, embajadores del Perú de Cayo Orihuela! ¡Y el DJ Casanopa! ¡Gran fiesta de Pascuas y Zapateo en honor a Niño Jesús Imitzar! ¡Sábado! ¡Sábado 22 de Diciembre en el local Shopping Center Independen! ¡Plaza 4300 Buford Highway Suite 110 Atlanta, Georgia, Estados Unidos! ¡Bendito Niño Jesús! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!